Se cortó banda Es que ahorita nos vamos a aventar una pinche Una pinche vuelta acá Aida Nos vamos a dar una pinche vuelta aquí donde todos los pinches Taxis se dan vuelta Nos vamos a dar una vuelta prohibida banda ¿No? Entonces Vamos acá dentro de este Nos vamos a meter aquí la chica en su madre Acá nos le vamos a atravesar a este wey también Y a este wey que me deje pasar acá Ja ja wey wejo Ahí estamos Ya pasamos aquí estamos en el metro de Catepú En el Caterrón bandita irá Acá con todos los pinches taxis También ¿No? Servicio de taxi, súbale taxi Ja ja Esto es para toda la bandita de Grifolandia 420 bandita Para toda la página De Grifolandia 420 de Jairo Cortés Grifos trabajando Grifos exitosos que la marihuana No te impida lograr tus metas wey Y ser un buen taxista Un buen chofer Un buen patrón Un buen padre de familia Lo que tú seas wey Mira yo ahorita ya le trabajé en la mañana un rato Para todos los que salen al metro a trabajar Y ahorita ya llego a darme un toquecito wey Leve Nomás para desayunar wey Acá como dice la banda Una micro dosis Jairo Ja ja Una micro dosis Entonces este Pues no puedo andar bien Grifo todo el día banda Y luego menos manejando wey Entonces ahorita pues ya le salió un rato Ahorita ya hago un desayuno wey Unas tres y ya estuvo Ya le puse a su pinito a su aroma Ja 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 Ya a su palmerita wey wey Ja ja ¿Y cómo le haces Jairo? Para ir firmando y ir manejando Ja ja Pues así wey Ja ja ¿No estás viendo? Lo bueno que esa pinche ruta ya me la sé wey Ja ja Así a estas pinches callecitas Ya me la sé wey El pedo es que hay un chingo de bache Hijo de su puta wey Baches hay a lo cabrón wey Como no tiene idea Pues va manita Chido por ustedes manita Por los que les tocó trabajar Ni pedo a trabajar Los que les tocó descansar A descansar canal Entonces Súbale, súbale Servicio de taxi Servicio de taxi Aquí vamos a dar vuelta canal Aquí chocaron wey En esta esquina wey En esa pincha esquina wey Se embarraron wey En esta esquina En esa pincha esquina wey Se embarraron wey La otra vez pasé y había un chingo de patrullas wey No mames wey Todo cerrado Todo cercado Un chingo de patrullas wey Y sabes para que wey Para un simple choque wey Para un simple choque wey Pero roban un negocio Asaltan a alguien wey Matan a una persona wey Los acuchillan Les roban sus autos Puta madre wey Puta madre wey Nunca vienen wey Nunca está la puta policía wey Pero diles que anda un wey Pero diles que anda un wey ambulante vendiendo en la calle Agarrar a la señora que vende los tamales wey Al señor que vende a sus chicharrones Hijo de su puta madre ¿Por qué no agarran a toda esa pincha bola de maleantes rateros Hijo de su puta madre Sin ofender banda wey Sin ofender Buscámaras banditas Yyeyeyeye Aquí está el otro puto ya formado Aquí está el otro puto ya formado Mira Hola La banda